Algunos productores del norte avisoran buenos resultados, de los que será la cosecha de apante en el rubro de frijoles y maíz, a pesar de la presencia de plagas en algunos cultivos, dijo el productor Reinaldo Altamirano. Hay parte de lo que es Matagalpa, hay partes que van a haber cosechas bastante de frijol, porque la gente está amando, aunque sea poquito, una manzana, media manzana, dos manzanas, se está sembrando y va a haber producción. Hay zonas que han molestado bastante la babosa, hay partes que no la han controlado, hay partes que se controlaron y se va a sacar, va a haber. Y el alza del frijol pues estuvo, es cierto, estuvo porque siempre, por estos tiempos de siembra, de diapante, el frijol se sube por la cuestión de que lo necesitamos muchos productores, la gente pues que no guarda. Por lo menos yo guardo frijol y tengo para la siembra y no me perjudica, dejo para el gasto también porque me gusta sembrar para el gasto en mi casa, sea maíz o sea frijol. Pero va a haber cosecha de frijol y si hay cosecha regular pues va a haber tendencia que va a dar, en el tiempo de cosecha va a dar bastante el frijol. Es claro que no va a bajar como otros años que se ponía 400, 500 al quintal, puede llegarse a bajar tal vez unos 1.100, 1.200 al quintal. Y otro el maíz pues que ha sido otro rubro que se subió bastante por los daños y la gente que poco sembró, que llegó a estar pues, estuvo el maíz a 200, 250, 300 al quintal y hubo precios que llegó hasta 1.400, 1.500 córdoba, que nunca se había visto lo que subió el maíz. Y todo esto pues los precios tienen que ver tendencia a bajarse según la producción que haga. Altamirano indicó que otro factor que les afectó en los diferentes ciclos de cosecha fueron los altos costos de los insumos para producir la tierra. Los insumos en realidad están bastante, que a veces no alcanza a la gente, pero están haciéndole todo el ánimo porque no falle la producción. Y eso es lo que está molestando el asunto, los insumos que no suben conforme a las alzas que hay, sino que le suben tal vez el doble, el triple. Y el perjudicado siempre es el campesino. Noticias 12, Darlen Tellez.